Saludos sociedad negocios, aquí les mostramos nuestro gabinete de exterior ideal para climas extremos de la marca ALGCOM y es de 24 unidades de rack, su modelo es GEO-241950ACSTB, aquí podemos ver su interior y podemos apreciar que es de bastante calidad, es una calidad extrema, aquí vemos su ventilador y sus orificios para poder colocar más ventiladores, aquí le vamos a echar un vistazo más de cerca, miren esta calidad señores, aquí podemos montar dos ventiladores más para así tener un mejor flujo de aire, también nos incluye lo que es un ventilador extra y sus bases, aquí podemos ver esta goma que recubre todos los bordes de nuestro gabinete para que así no pueda entrar el agua al mismo y pueda proteger nuestros equipos, aquí por este lado tenemos este organizador de cables que es de un excelente material, miren esta calidad señores, aquí por esta otra parte les vamos a mostrar que también incluye un medidor de temperatura y su base para así poder ser fijado al piso, miren la calidad de esta base, miren para acá señores, esto es calidad pura ALGCOM. aquí por este lado tenemos esta bandeja o superficie para colocar equipos que no son raqueables y es de una excelente calidad, aquí podemos colocar por ejemplo alguna cámara o algún switch que no tenga soporte para rack, aquí tiene su manual de usuario y sus llaves para poder cerrar el gabinete, aquí se puede apreciar, esta es la parte inferior de nuestro gabinete y recordando que su pintura es epoxi y la gran ventaja que tiene esta pintura es que te brinda una tremenda durabilidad y resistencia en nuestro equipo y lo puedes encontrar aquí en Android QS en Comercio.